Tony Costa está con nosotros que viene a un evento maravilloso de Zumba, pero yo me lo he robado para hablar un poquito de Farándola y para conocer un poquito más acerca de él. Bien, Marcela hizo la tarea bailarín, actor, instructor de Zumba y estamos muy agradecidos de que puedas estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Bueno, un placer de poder estar aquí en Ají y contigo en especial. Así es que imagínate, pregúntame lo que tengas que preguntarme. Lo que yo quiera, me gusta, me gusta. Esa es la primera vez que vienes a Panamá. Así es. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuándo llegaste? Un poco con sueño porque llegamos muy tarde. Claro, entonces estamos un poquito deseosos de poder conocer un poquito el país. Sé que es precioso, tiene lo del canal, que es una cosa bien interesante. Y bueno, este fin de semana tenemos una actividad increíble para muchísima gente. Es totalmente gratis, creo que va a ser como un lleno total. Así es que bueno, vengo muy motivado y con muchas ganas de bailar con todas las panameñas. Perfecto. Y todo el mundo tiene que estar pendiente porque más adelante vamos a tener una probadita de lo que va a ser ese evento y también vamos a tener la oportunidad de conocer a otra persona que también viene contigo en este tour. Y a nuestro queridísimo Angie Handles que también forma parte. Así que muy pendiente. Ahora vamos a conocer un poquito más de Toni Costa. Cuéntame, bailarín desde cuándo, desde qué edad. Desde que tenía cuatro años. Sí, ¿cómo fue eso? Hacía ballroom, baile de salón un poquito por obligación porque, bueno, en casa todo el mundo baila. Mis papás bailan, mi hermana baila. Hay una escuela de baile en España hace ya 30 años y creas que no, pues bueno, al final va tanto el cántaro a la fuente que acaba rompiéndose y acabo bailando. Me dedico a la competición en el tema del baile, luego entré en televisión con 21 años en España haciendo pues ya 12 Mira a quien baila. Wow, muchas temporadas. Sí, bueno, gracias a este gran programa pude llegar a Miami, donde ya pues bueno, llegué por trabajo, me quedé por amor. Y ya son esos siete años ya que estoy allí. Y bueno, actualmente estoy también haciendo de actor en Puerto Rico, una obra de teatro, así es que muy preocupado. Y ha tenido una vida bastante ocupada. Y cuéntame un poquito, entre actuación y baile, ¿qué prefieres hacer? Hombre, actuación me llama mucho la atención porque es otro registro. Baile, pues llevo ya como 30 años bailando y bueno, puedo seguir haciéndolo, pero también hay que ver como otras puertas que se están abriendo. Claro, es maravilloso. La verdad es que a mí me encanta que la gente pueda combinar dos de las cosas que le apasionan. ¿Tú qué tienes que viajar tanto que estás en tantos países diferentes? ¿Cómo haces para adaptarte a los cambios constantemente? Bueno, para mí yo no lo considero como por ejemplo un trabajo, sino porque estoy también descubriendo lugares nuevos, conociendo gente, llevando como una motivación y un estilo de vida saludable, que creo que hoy en día es muy importante. Entonces pues mira, esto es como unas vacaciones, pero a la vez pues bueno, vas con tu baile a que te conozcan. Exactamente, a viajar y a conocer también, pues todo el mundo y a dejar también algo positivo en cada lugar que pisas. Hablando un poquito de su carrera de baile, mira quién baila fue conocida a Mari. Así es. Cuéntanos un poquito de cómo fue ese momento. Bueno, quien no sabe, pues que en la segunda gala hacemos un tango y la producción por darle un poco más de picante a la cosa, y dice, bueno, tienes que besarla al final y digo, pero cómo es posible que eso no está ni ensayado ni siquiera. Total, que bueno, ocurrió eso como en plan de show y la verdad que despertó algo que a día de hoy, pues mira, siete años juntos que vamos a hacer en octubre, tenemos una niña preciosa, Alaya, que tiene tres años y medio, es un milagro del señor y estoy bueno, muy, muy, muy feliz y a gusto con Alaya. Precisamente hablando de Alaya, que es esa pequeñita hermosa que podemos ver en sus redes sociales, ¿cómo hacen para conjugar el tiempo? Ustedes son unos profesionales muy activos, ¿cómo hacen para compartir con ella? Bueno, por suerte, pues contamos con un tiempo que nos lo podemos estructurar muy bien, y yo cuando tengo clases en la mañana o en la noche, pues claro, siempre puedo llevar a Alaya a la escuela, hago los famosos vídeos en el carro con ella. Claro, sí. Y creas que no, pues también me la disfruto mucho, pues llevándola a la piscina o a sus clases de gimnasia, equitación, de natación, y creo que bueno, pues estamos muy presentes con ella y gracias a Dios porque podemos hacerlo. Claro, y disfrutando esto, que son los momentos más hermosos, ¿no? Por supuesto, pasan rápido. Exactamente. Cuéntame ahora también, ¿cómo es que manejas la crítica a través de las redes sociales? Aquí hablábamos muchísimo de eso, yo sé que tú siempre estás, no solo siempre contestando, sino defendiendo también a Amari, ¿cómo haces para manejar la crítica? Tengo que aguantarme, pero sí que es verdad que no puedo. No sé si el temperamento español o lo que sea, me entra gana siempre como de poner a veces a las personas en su lugar, porque lo que no... Es justo y necesario. No tolero las faltas de respeto. O sea, tú puedes dar tu opinión, las redes sociales es un muro libre para todo el mundo, el poder escribir, el poder decir algo, y nunca piensan a la persona que se dirige, pues es una persona como él. Exactamente, es un ser humano, tiene sentimientos, hay que respetarlos. Por lo tanto, faltas de respeto a veces, pues con guantes blancos los pongo en su lugar, nunca insultando, porque si no me pondría a su nivel, pero sí, soy un gran defensor de mi familia. Y eso es maravilloso, y hay que hacerlo para que la gente sepa que las redes sociales es un medio de comunicación en el que podemos expresar nuestras opiniones, pero tenemos que hacerlo con muchísimo respeto y tolerancia. Y tolerancia. Maravilloso conocerte un poquito más. Ahora háblame de cómo llega Toni Costa al mundo de la Zumba. Pues hace ya, y voy a hacer ahora seis años, y viene pues gracias a la Mari, porque íbamos a estas clases que daba Beto en Miami, y bueno, pues a partir de ahí yo descubrí como algo diferente, porque claro, el ballroom o baile de salón es muy estructurado, tú bailas siempre con una pareja, con una chica, y entonces claro, Zumba llega en un plan de, bueno, suéltate, disfruta. Ya, disfrútalo, exacto. Y aparte, haz mucho, mucho ejercicio, o sea, en una clase de una hora tú acabas empapado en sudor, porque es que es así, es muy activo. Y eso como que vi ahí, pues mira, otra puerta que se abrió, y gracias a eso pues he podido seguir ejercitándome, seguir viajando, conociendo gente, y bueno, trabajando también. Y eso es maravilloso, es maravilloso poder trabajar en lo que a uno le gusta, en lo que a uno lo apasiona. Totalmente, es un regalo. Eso lo transmites e inspiras también a todo el mundo, eso es maravilloso. Y el evento que Toni tiene acá lo vamos a compartir más adelante con ustedes, tenemos otra invitada de lujo, Alguis Andrés también nos va a tener todos los detalles, y vamos a bailar un poquito aquí en la cocina de aquí, el evento es gratis, así que pendiente, tiene que estar conectado con nosotros. Él se queda por acá con ustedes en la cocina de aquí.